Nos enlazamos hasta el estado de Chihuahua para conocer a Yolanda, quien dice estar cansada del mal trabajo de las autoridades en el caso de su nieta. Asegura que desafortunadamente la niña tiene cinco años sufriendo diversos abusos y a pesar de que ha procedido legalmente para salvaguardar su integridad, no ha obtenido resultados. El primero fue por violación y abuso sexual en contra de la menor, donde la niña refiere que tanto la mamá como el padrastro, como los abuelos, los tíos, todos estaban ahí, participaban y tenían conocimiento. Cada vez que la niña viene y declara y luego regresa con su agresora, ¿cómo estará la niña? O sea, y la juez la puso ahí porque la juez supo que a pesar de que había una carpeta de investigación en proceso. A su decir, legalmente hay preferencias hacia la madre sin importar los derechos de la menor. Por el hecho de ser mujer, ella dice, la juez, que la niña tiene que estar con la mamá, le haga lo que le haga, de viva voz de la juez. Por ello solicita públicamente a las autoridades poner cartas en el asunto y velar por el bienestar de su pequeña nieta. Ya he movido cielo mar y tierra y nadie me escucha, entonces aquí se me hace mucho ruido que habiendo tanta gente que conoce del caso, nadie puede hacer nada por la niña y yo no me puedo cruzar de brazos. Brian de Jesús, Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!